Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. Para los que pasan por primera vez por aquí, mi nombre es Angie y bueno, en este canal van a encontrar todo lo relacionado con belleza, tips de maquillaje, cuidado de la piel y, ¿por qué no? También un poco de mí, como en esta ocasión que les traigo este vlog en donde me van a acompañar a las montañas, a un paseíto por aquí en Charlotte, entonces les voy a mostrar un poquito de estos hermosos paisajes que hay. Entonces, no siento más, empecemos con este video. ¡Gracias! Bueno, lo primero antes de irnos a frotar y cualquier cosa es aplicarnos protector solar. Yo voy a usar este que es el de... obviamente lo consiguen conmigo y me lo estoy aplicando en mi cara porque no quiero quemarme. ¡Gracias! Aquí vamos a subir todo esto, ¡Dios mío! Ya voy cansada. Mira donde estamos, qué linda vista. ¿Estará lloviendo allá? ¿Dónde? No sé. Miren donde estamos, parece que llegamos a un lugar ya que es un poco peligroso, un punto peligroso. Donde muertes han ocurrido. Muertes han ocurrido, qué dramático. Pero qué bello está esto en serio. ¿Qué opina Max? Max solo quiere hacer pipí en ese palito. ¿Qué opina Max? Max nos dirige porque nosotros nos metemos por todo lo piedrudo. Vamos a fracasar. ¡Fuah! 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 ¿Y didn't Zoe want a dog? vamos a subir esto dios miro yo cogí la ruta fácil y Mauro viene por aquí ahí vienen papá lo puso con la ruta más difícil ay mi nene me llevo arriba y llegamos al lago mentira miren qué hermosa vista belleza falta un poquito más no sé cuánto llevamos subiendo pero hagan de cuenta esto en su vida me está matando miren esta mochila o backpack que le llaman que trajimos esto está lleno de agua ¿cuánto tienes? dos litros y medio eso y por acá pero al teto un poquito por acá trae la cosita para tomar agua y nos trae bastante espacio para llevar las cosas de Max y las muestras nosotros venimos preparados con sanduichitos para comer ya llegamos a la cima se acabó hicimos muy mucha pierna y bueno vamos a comer un poquito miren cómo viene los empaqué en papel aluminio trajimos como mil y bueno era la bajadita de la vida se acabó siento que hice pierna brazo o hice todo el workout completo y pues nada ya que íbamos bajando fue algo como más no tanto hablar sino mostrarles un poco lo bello que es la naturaleza y las cosas lindas ahorita creo que es la mejor opción evitar estar en lugares muy cerrados y más bien despejarnos con estas bellezas miren esta bajadita miren a Maxi tomboy scout ok ahora sí voy a bajar perdón ahorita no subí ya no voy a tomar el ataque lo viste ¿lo viste? creo que Max ya llegamos al final pero ya Max no va no puede con la vida ¿cómo sale? voy a ver miren esa carita, no puede con la vida va muerto este es especial para perros, no vayan a pensar que es de bebé mira mi amor que chistoso buen chico, Maxi ahora si vamos que chistoso eso, listo ay parecito mi nene miren que casual donde estoy y miren a Maxi nene sigamos miren esta belleza que lindo paisaje creo que ahorita no hay como lugares para ir hacia el río por el tema del virus creo no estoy segura porque pues no se mucha contaminación no se la verdad pero bueno hoy mejor solamente caminar caminar como nunca o sea hoy si sube y bueno y bueno aquí podemos tomar una vida para elegir para ver para qué ruta queremos ir aquí empezamos el viaje dice todos los animales pueden venir con su cuerdita como mi nene ¿cierto Maxi? y bueno llegamos al fin del camino lo logramos me siento súper cansada son las 2 de la tarde y siento que como que ya me puedo ir a dormir pero bueno espero les haya gustado este recorrido que está bien chévere les voy a dejarlo en nombrecito por ahí de las montañas donde vinimos es caminata no tiene río como les digo pero por ahora siento que es lo mejor para evitar pues en contacto bueno entonces bueno ya por aquí parqueamos vamos a buscar el carro refrescarnos un poquito y ya